El reconocido empresario vallecaucano Álvaro H. Caicedo falleció en las últimas horas en la ciudad. Se le recuerda como un hombre visionario que contribuyó durante años al desarrollo agroindustrial del Valle del Cauca. Pase en su tomba. A los 97 años de edad murió Álvaro H. Caicedo, un visionario que el 19 de noviembre de 1961 creó el Diario de Occidente. Fue un hombre influyente que con su carácter y su formación académica siempre estuvo presto a aportar para el desarrollo de la región. Desde el Diario Occidente planean un homenaje para resaltar la obra y la vida de Álvaro H. Caicedo. Nos dejó un gran legado, el Diario Occidente es el reflejo de la forma en que las acciones trascienden la vida de las personas. Entonces Álvaro H. Caicedo fundó hace casi 60 años el Diario Occidente para brindarle a la sociedad un medio de comunicación que reflejara unos valores y unos pensamientos. La academia, el sector empresarial y político de la región también se sumaron a este sentido pésame por la partida de Álvaro H. Caicedo, un hombre que en vida logró forjar un legado que perdurará en el suroccidente colombiano.